que ha pasado aquí que ha pasado que ha pasado robert con tu habitación no era azul pues sí era azul y ahora es blanca porque porque me he cambiado de habitación muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal diferente no es que el canal sea diferente sino que estamos en un sitio diferente estoy en otra habitación porque me voy a mudar de habitación solo de habitación ojalá fuera de casa por ahora no me da palparrer pero bueno nunca se sabe y yo sé que vosotros sois muy curiosos y queréis ver mi nueva habitación lo que pasa que está en construcción y aún no está terminada así que más o menos de aquí una semana o menos tendréis un nuevo vídeo de mi nueva habitación así que como estamos en un nuevo sitio pues digo yo vamos a subir algo diferente algo que me pedís muy clash royal estoy en arena 8 no lo sé ni yo como llegaba hasta aquí pero he llegado vamos a jugar vamos a buscar rival y vamos a petarnos al que sea yo voy con el gigante y me defiendo como puedo vamos al ataque mira gigante bombardero detrás y las bolas de fuego mira 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 como me lo peto vale mierda me saca el gigante noble bueno pues le meto los duendes y así lo mato pero ya mi gigante ya está haciendo pupa me cago en tu prima voy a dejar que me ataquen esos tres esbirros aunque no debería porque me va a joder un montón vamos al ataque vale 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 le hemos hecho un poco de pupa con ese gigante pero ahora viene con todo así que le vamos a tirar la bola de fuego y a tomar por saco a tomar por saco paco vale la valquiria que no quiero que me haga mucho daño y vamos con los duendes detrás para que le empuje a la valquiria y llega la torre y me saca otra valquiria de puta madre de puta madre robert en mi torre ya está en la mierda ya esa torre va a desaparecer va a desaparecer eso lo tengo claro pero no voy a perder eso también lo tengo súper claro así que venga gigante revienta me sacan los bárbaros me da igual yo tengo la valquiria y las bolas de fuego y gigante llega por tu prima y cárgate esa torre no no se va a quedar a nada tío pero de 217 con 217 la bola de fuego lo puede matar a 9 a 9 a 9 se queda a 9 la torre o sea estás de broma esta partida me la voy a tomar en plan relax atacame que luego te ataco vale voy a aprovechar que ha sacado esto para ir al ataque con el gigante los espíritu y los esbirros saca los robert bueno no hace falta vale bien 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 llega ese gigante ese gigante llega por su prima no me saques un mini peca bueno eso no hace mucho daño al gigante así que revienta 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 lo tenemos lo tenemos ahí a 900 y ahora viene el guiri que me va a reventar seguro a ver con que me vale me sacas el gigante desde abajo vas con tiempo no 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 ese ataque como lo paro yo venga ya venga ya venga ya va a torre infernal párate todo eso como puedas pero páratelo mierda 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 me va a petar me va a petar bola de fuego bola de fuego puézate todo eso vale 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 no vale no vale o si meto el gigante y está entretenido el mago y le meto por atrás con el bombardero y el gigante llega por tu prima y cárgate esa torre antes de que te reviente vamos vamos si lo tenemos vale ahora defender como una perra a defender como una auténtica perra vamos a cargarnos eso y mierda 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 al gigante vamos 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 duendes cárgate esa mierda que no llega ni el gigante ni lo otro el chispitas o el chispotos yo no me acuerdo ni cómo se llama viene viene con todo bola de fuego bola de fuego robert bola de fuego fuera fuera de mi casa fin de la parte ni chispitas ni chispotas ni chisputas a mí me da igual las legendarias yo me los peto si no como te crees que llegaba arena 8 pues tocándome todo el chocho va vamos a sacar mira este ataque es muy especial sacó la valquiria no 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 se cancela el ataque porque me está reventando por la banda izquierda bueno tampoco estamos tan mal estamos empate así que voy a ir al ataque me gusta y no la verdad que no quiero ser un cobarde por ahora ya luego cuando toque ya lo seré voy a hacer el ataque que quería hacer antes venga valquiria duendes por detrás unos espíritus de fuego por si me saca eso pues lo reviento y mierda el tronco pero no me ha tocado no me ha tocado revienta los que los duendes cuando llegan abajo te rompen todo el carajo me ha salido bien la jugada 736 puntos de vida tiene esa torre y me cago papá vale torre infernal por favor torre infernal bien y se pone a llorar no te pongas triste que te voy a ganar caramoniato gigante otra vez al ataque bombardero bueno este ataque pues como que ha sido un poco feliz pero no pasa nada le doy un golpe y ya con eso me conformo 535 puntos no 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 el sahueso el sahueso y no tengo nada aquí para defender tengo que sacar algo va voy al ataque con esto como antes bolas de fuego duendes para que las bolas revientan los esbirros y llega a su destino y me cargo su maldita torre y ahora pongo yo una torre aquí torre infernal para que el sahueso ese de los cojones no llegue a su destino mierda mierda monta puercos voy a el minero me va a petar me va a petar o no me va a petar no las malditas flechas no 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 robert robert vámonos 18 segundos lo tenemos hemos defendido bien va voy a sacar el gigante voy a atacarle para que se ponga nervioso y unas bolas de fuego por aquí mierda 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 por el otro lado por el otro lado ya se acaba se acaba se acaba se acaba 4 3 2 1 otra victoria vámonos y un cofre mágico madre mía abrir ya lo vamos a abrir ya a tomar por culo mira a ver que me toca te imaginas me sale una legendaria 2 y legendaria casi hemos jugado tres partidas he ganado dos la primera era para calentar vamos a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado reventad el botón de like si queréis ver más esto o sea el fifa pues como que está un poco ya para el carajo está un poco en la mierda y no quiero subir mucho fifa durante este mes hasta que salga fifa 17 también quiero daros las gracias a todos a los 400 mil que ya somos en el canal subiré un especial que el especial pues lógicamente será mostraros mi nueva habitación así que espero subirlo pronto en cuanto esté todo reformado lo subiré y nada deciros que gracias gracias a todos por apoyarme ahí en cada vídeo es algo espectacular el apoyo que recibo por parte vuestra es subir un vídeo y siempre lo peta no tengo millones de subs pero tengo muchas visitas casi las mismas visitas que subs y eso es gracias a vosotros así que nada chavales de verdad que gracias y ya está todo dicho ligues a o para más vídeos diferentes comentar abajo que queréis que suba cosas que no sean fifa 16 hasta que salga el 17 y que nos vemos qué te pasa qué te pasa va que vamos a grabar tú venga muy buenas a todos chavales no 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 no